Bienvenidos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a En Pelotas. Les agradecemos muchísimo que estén allá en su casa y agradecemos al Hotel Casa Inn, todas sus atenciones para poder hacer este segundo programa de esta tercera temporada de En Pelotas. Agradezco muchísimo, de verdad, mucho, mucho, mucho a la figura de los Gallos Blancos de Querétaro y la afición está clavada con él, San Livorio. Y así aparece por todos lados. Livorio Sánchez, ¿cómo estás, Livorio? Muchas gracias y buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación y con todo gusto. Gracias. ¿Cómo se ve de allá atrás el partido? Sí, se siente algo de presión porque estás de acuerdo. Es muy diferente, ¿no? Estando alguna vez que nadie ha tenido chance de jugar o que jugamos, no a su nivel, desde luego. Estando adelante es otra cosa y de atrás se dan los gritos. ¿Y cómo se ve, pues? No, tú estás atrás aguantando toda la presión. Tienes que estar concentrado porque es una jugada y puede ser marcador en contra para tu equipo, ¿no? Tienes que estar los 90 minutos al 100 y pues bien concentradito, ¿no? Pero si lo disfrutas y te diviertes, nada, se te hace corto los dos tiempos. ¿Oyen los jugadores bien, bien las voces que da el portero? Porque una cosa es en una cancha ahí amateur la cosa y otra es en un estadio con 40 mil personas gritando. No, la verdad no te escucha nada, ¿no? Yo creo que lo único que me escucha son los silbidos y cuando escuchan un silbido las señas con la mano o algo así. Pero pues para eso son los entrenamientos, ahí te pones de acuerdo, ahí ya vas viendo los movimientos, quién tiene que salir, quién tiene que entrar. Pues ya lo practicas en el partido, ya no es tanto estar gritando o estar fastidiando porque para ellos es un fastidio que los esté jodiendo, pero yo soy el que ve todo por atrás. Culpa de alguien, la fuercita de alguien, menos de los jugadores, pero tiene la culpa la gente, y no los de ahorita, la gente que ha estado al cargo de los gallos blancos, es que no se hayan arraigado aquí los jugadores. Eso es culpa de la gente que ha manejado el equipo a Fuercitas. Tú estás aquí, ¿y qué onda? ¿Cómo está Querétaro? ¿Cómo se vive en Querétaro? Nada, yo encantado, ¿no? La verdad, fascinado con la ciudad. Una ciudad muy tranquila, la gente muy amable conmigo. Desde que llegué, todo el tiempo me han apoyado, han estado conmigo. Sí he tenido altibajos, pero sé que saberse reponer, ¿no? Y la afición, al lugar que voy, una plaza, un restaurante, algo así, la gente me reconoce y siempre las buenas por, las buenas vibras. Y yo contento, ¿no? Yo me quedo aquí, pero eso ya es otro rollo, ¿no? Aquel partido en contra de Chivas, y ahorita estamos viendo las imágenes. San Liborio fue de Dios, aquella cosa. Estabas tocado de Dios, era impresionante. No entró ni un, o sea, no pasó nada en aquel partido. No, la verdad, salí muy motivado porque... Fue el de tu vida, ¿no? No, hasta ahorita. Hasta ahorita yo creo que... Sí, claro, vendrán mejores, ojalá. Me ha tocado salir en buenas tardes, pero más que nada la motivación, ¿no? El tener a mi familia en el estadio y sobre todo, es que siempre me encomiendo a Dios, es lo que me dio demasiado para lograr un buen trabajo en la cancha. Y pues ese partido, más que nada, fueron... Estaba jugando una de las finales, porque ya estábamos en Liguilla. Estaba en mi casa, que es Guadalajara. Y pues contra un equipo que me dio todo, que me enseñó todo. Yo creo que tenía que demostrar el por qué salí de ahí y el por qué estoy acá, ¿no? Por qué me dio la oportunidad. Y siempre lo he dicho, ¿no? El equipo que esté voy a defender el arco al 100. Y pues ahorita estoy con Gallos y moro con la camasita, ¿no? En aquel momento, ¿por qué dijiste, sí, vámonos de Chivas y vamos a los Gallos? Que es un equipo chico. Porque estás de acuerdo que Mitchell es un arquero que tiene mucha experiencia. Está joven. Está joven y la verdad, pues ha hecho bien las cosas, ¿no? El quedarme ahí es el estar en banca, el estar peleando un puesto en divisiones menores. Y lo que uno quiere es trascender, quiere ser reconocido, pero sobre todo, pues quiere demostrar el trabajo que has hecho, ¿no? Yo estuve en Nueva York ahí. Lo primero que quise es salir, quise probar otras mieles, como dicen. Y pues aquí en Gallos me dio la oportunidad. ¿Están buenas las mieles de los gallos? Sí, la verdad sí, ¿eh? Sí, yo contento, ¿no? Una, por lo que se logró el torneo pasado, porque nadie creía en nosotros. Yo creo que uno de los motivos por el cual llegué aquí fue por las críticas que tenía el equipo, ¿no? De que era un equipo de media tabla hacia abajo, que no iba a lograr nada. Y pues poco a poquito y con trabajo, yo creo que demostramos eso y más. Ahorita ya nos ven con más respeto, nos juegan con temor. Y pues yo creo que eso me motivó para decir, los gallos, va, vamos a levantar el equipo, vamos a meterlo en zona de calificación y vamos a hacer historia con ellos. Sí, mira, poco a poquito. ¿Qué habrá sido? ¿Qué crees tú que ha sido lo más importante del torneo pasado? Evidentemente, el trabajo ahí está forzosamente, no se puede hacer un torneo de esos sin trabajo. ¿Habrá sido también un poco que llegaron jugadores importantes como tú y como otros que empezaron a despertar que no los vimos o que dijimos igual y no van a hacer nada? Yo creo que es muy difícil que te lleguen 19 jugadores, se acoplen en un torneo y te lleguen a una semifinal. Rara parte en el mundo se va a ver eso, ¿no? Pero más que nada fue el grupo, ¿no? Se hizo un buen grupo, es un buen grupo el equipo. No hay envidias, no hay, como dicen, grillos, no hay nadie. O sea, todos nos apoyamos. El que juega, el que no juega y el que está en las tribunas siempre en el vestidor antes del partido. El apoyo está ahí, tú sientes la buena vibra. Yo creo que es lo que nos ha ayudado para lograr grandes cosas, ¿no? Y otra cosa, pues la afición, ¿no? La banda se entrega al 100, ganes, pierdas. Es un buen partido. O sea, siempre están contigo, siempre están alentando. Y te lo digo porque en el segundo tiempo, casi siempre cuando jugamos de local, me toca la porra atrás. Y pues tú sientes el grito, sientes toda la afición de cómo se entrega. Y cuando estás del otro lado, ves todo azul y dices, ay. O sea, no te pone nervioso, al contrario, te motiva. Porque dices, si ellos están gritando los dos tiempos, yo tengo que entregarme y tengo que romperme el alma para sacar un buen resultado. Porque quieras o no, tres puntos o que salgan los gallos ganando de la corregidora, para ellos les alegras toda la semana. Y hasta el siguiente partido van con más alegría para apoyarte. Y has dicho una cosa aquí bien interesante. ¿Ganes o pierdas? Porque en Guadalajara pierdes un juego, juegas mal y... Y es muy difícil, es lo malo de estar en un equipo así, ¿no? Se nota mucho la diferencia de un equipo, pero sobre todo el marcador, como tú lo comentas, pierdes. Y eres el peor, hiciste mal las cosas. Y aquí yo he tenido desaciertos y la verdad la gente me ha apoyado muy bien. Que sí te vas a encontrar en las redes sociales una persona que sí te ofende o te dice algo. Pero yo la verdad me gusta ser amigo de toda la banda. Yo soy muy sencillo, muy humilde y pues que Dios los bendiga. Todos tenemos errores y nadie es perfecto, ¿no? ¿Qué se siente hace ratito antes de que empezáramos a grabar la entrevista? Digo, ¿qué se siente? Porque debe ser bonito que llegue un niño y te vea y diga... ¡Wow, Liborio! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Se te vienen recuerdos a la mente, ¿no? Hace mucho tiempo, hace no mucho tiempo, perdón, eras niño, Liborio, tienes 22 años. Hace 5 años, digo, eras niño, casi, casi. Sí, la verdad ahorita que veo al niño y se me acerca, regresa el tiempo, ¿no? Yo también andaba detrás de los jugadores, del Tiburón Sánchez, del Tilón Chávez, de Osvaldo. Y cuando empiezo a jugar, a los 15 años que debutó en primera y me toca jugar con el Pirata Castro, con ellos. O sea, digo, estoy jugando con las personas a las que yo me les acercaba a pedirles una foto. De hecho, tuve una anécdota con el Tilón. Yo llevo una foto al vestidor antes de un partido. Me acuerdo que fue contra Salamanca, todavía estaba el Chicharito con nosotros. Y le digo, mira, tengo una foto y me dice, ¿quién es? ¿Es un sobrino? Y yo le digo, no, soy yo. Me regañó, yo creo que me quería romper la foto. Y es muy raro porque, pues dices, mira, juegas con uno de tus ídolos o de unas personas que tú admiras, que tú le pides una foto a un autógrafo y ahora los tienes en la cancha y tú les gritas y te sienten. Entonces, o sea, sí, sí, es como que una alegría muy bonita. Y ahorita que me toca que se me acerca un niño o que se me acerca la gente, digo, o sea, nosotros somos por ellos. O sea, la gente te hace, tú eres famoso por ellos o te vas a conocer por ellos y como portarte mal pedo, pues no, no es el chiste. Son poquitos los que lo logran. Vamos a un corte, si te parece. Iborio, estamos en Pelotas con... Iborio, volvemos. Iborio, volvemos. El nuevo Hospital de San Juan del Río fue puesto en marcha para atender a habitantes de diferentes municipios en más de 10 áreas de especialización. Hoy, con más de 80 centros de salud construidos y remodelados, continuamos trabajando para duplicar los servicios de salud en el estado. Nuestro compromiso, que todas las familias en Querétaro tengan acceso a la salud. Querétaro, gobierno de soluciones. Poder ejecutivo del estado de Querétaro. Querétaro, ¿no? Iborio. 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 I interfaces con más de 3000. I hating ser. I butcher. I postponear, ¿no? Ipan. Isterreiched anda светito. I ready. Con el compromiso de llevar progreso a todo el estado, hace dos años nació el programa Soluciones. Un millón de acciones se han hecho en apoyo a la economía, salud, vivienda y educación de las familias queretanas, lo que ha logrado disminuir en casi 30% las variables de marginalidad en los 18 municipios. Nuestra meta ahora, ser el primer estado en llevar luz, agua y piso firme a todos los hogares. Querétaro, gobierno de soluciones. Bueno, pues ya volvemos aquí en Pelotas con Liborio Sánchez en esta nueva temporada de Pelotas. Qué rápido ha sido todo lo de tu vida, ¿no, Liborio? Hablando de fútbol. Sí, la verdad. Querétaro, ¡fum! Gracias a Dios. Yo creo que el trabajo, ¿no? El trabajo y el que siempre tengo mi familia, mis padres de mi lado y apoyándome. Eso es lo que me ha dado para lograr este tipo de cosas, ¿no? Desde chavito que inicié. Porque la verdad, soy sincero, antes no jugaba fútbol, ¿eh? ¿Ah, no? No, yo empecé a jugar fútbol a los 13 años, que fue cuando entré a Chivas y... ¿En primaria no había fútbol para Liborio? No, la verdad no. Tenía otro tipo de gustos, ¿no? Me gustaban los caballos, las vacas. Como soy de un pueblo... ¿Rancho? Sí, el rancho. O sea, yo soy más como que más hogareño, más de ese tipo y pues hasta que empezó el gusto poco a poquito en la secundaria y mira dónde estamos. Londres. Uno de mis sueños, ¿no? Uno de mis metas a corto plazo, el estar ahí, el seguir trabajando, pero tengo que estar bien con mi equipo para que me llamen. Claro. Primero, Dios, espero la convocatoria y pues ya, he estado ahí desde la 15, ¿no? En selecciones desde 15 y pues creo que me tienes más que visto ahora. Hay que aprovechar si me toca la oportunidad y pues si no, cumplir unos de mis retos y de mis sueños. ¿Qué pasó con la convocatoria pasada? ¿Que sí, que no, que siempre no? No, eso ya fueron problemas extracancha. ¿Brillas? Sí. No, déjatelo de grillas. Hubo una persona que se encargó de decir unas cosas, unos chismes que jamás, que ni alcanzo, que fue mentira. Pero con los problemas que había tenido selección, pues decidieron mejor que me mantuviera jugando aquí y pues no, no llamarme a los Panamericanos. Pero mira, son cosas que pasan, ¿no? Dicen que después de algo fuerte, algo malo, viene algo mejor y ahorita estoy aprovechando y me tocó una buena liguilla. Gracias a Dios. Adelante. ¿Ya te tocó también Libertadores? Sí, me tocó Libertadores. Fue el cuarto partido que tuve después de mi debut. No sé, siempre me preguntan. Es que aquí nadie le toca Libertadores, ¿no? Y juega toda su vida. Me pregunta mucha gente que si me pongo nervioso, que si me asusto. Yo me divierto. Como un niño en la calle con una banqueta y una piedra haciendo una cascarita. Yo me divierto con 80 mil personas viéndome y con jugadores de experiencia y con jugadores reconocidos. Es lo mismo, ¿no? Once contra once y una pelotita y hay que disfrutarlo. Bueno, es el sueño de cada jugador, dicen en mi pueblo, dice mi familia, te rompes el lomo para estar ahí. Y cuando se da tal oportunidad, no la aprovechas, pues yo creo que es de tontos, ¿no? Gracias a Dios me ha tocado estar ahí, seguirle metiendo y no me creo perfecto, no me creo ni muy bueno ni tan malo, pero soy luchón. Más bien bueno, más bien bueno que malo. Eres humilde, pues eso se sabe porque el que no es humilde también corre el chisme y dicen este es odioso y está muy alzado. O sea, apartamos de que de momento vas con los pies de plomo, ¿por qué? ¿O quién te ayuda? ¿O quién te dice a ver? Porque yo vengo de un pueblo, mi pueblo se llama Arenal Jalisco, cerca de Guadalajara. Yo vengo de una familia muy humilde, una familia que mis padres siempre se rompieron el lomo, siempre trabajaron para que no nos faltara nada. ¿Qué hacían? Mi papá trabaja en una empresa de carnes frías y mi mamá trabajaba en una carnicería, limpiando una carnicería y siempre lo que nos hacía falta siempre estaban conmigo, siempre el apoyo. Cuando entro a jugar fútbol, pues sí hubo muchos perros y contras, ¿no? De que no había para los pasajes, que no había dinero para un loncho, para algo comer y son cosas que uno valora, ¿no? Y ahora que te va bien, que gracias a Dios estás jugando y estás cumpliendo tu sueño, pues yo creo que lo material va y viene, ¿no? Cuando te mueras nunca te vas a llevar nada. Y pues hay que ser bueno con la gente, ¿no? Hace rato yo te lo dije, uno es por la gente y pues si estás bien con la gente y estás bien con Dios y con tu familia, las cosas se van a dar. Todos vienen cuerditos, nos vamos a ir. En aquel partido de Chivas estaba el papá del Iborio y vas con él, no me acuerdo si antes o después, pero en la toma llegas a la tribuna. Después. Después. ¿Y qué se dicen? No, la verdad, mi padre, mi padre siempre ha sido mi motivación, mi madre y mis hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Tengo dos hermanos, tengo uno más grande que yo, se llama Edgar, que casi no se parece, a mí mucha gente lo ha de conocer. ¿El que estaba aquí? Sí. Y una damita de 19 años, Monserrat, mi madre se llama Severiana y mi padre se llama Francisco. Siempre ellos, siempre están a mi lado, ¿no? Cuando me va mal, me apoyan, cuando me va bien me apoyan, pero mi padre los consejos que me da de mantener los pies bien puestos en la tierra y siempre ser humilde yo creo que es lo que me ha dado para lograr este tipo de cosas, ¿no? Y el partido después de Chivas, lo que me preguntabas, pues mi papá siempre va a dar las gracias a Dios primero y ir con mi familia, ¿no? Yo prefiero disfrutar los triunfos con mi familia y con la afición que andar en otro tipo de cosas, ¿no? La fiestita. Sí. Vamos a un corte y volvemos a hablar. Yo no tenía el gusto de conocerte, pero ahí viendo en Twitter y cosas de lo que tú escribes, creo que eres hombre de Dios y muy cercano. Volvemos con este tema. Si te parece, Diego de Sánchez está en Pelotas. El nuevo Hospital de San Juan del Río fue puesto en marcha para atender a habitantes de diferentes municipios en más de 10 áreas de especialización. Hoy, con más de 80 centros de salud construidos y remodelados, continuamos trabajando para duplicar los servicios de salud en el estado. Nuestro compromiso, que todas las familias en Querétaro tengan acceso a la salud. Querétaro, gobierno de soluciones. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Con el compromiso de llevar progreso a todo el estado, hace dos años nació el programa Soluciones. Un millón de acciones se han hecho en apoyo a la economía, salud, vivienda y educación de las familias queretanas, lo que ha logrado disminuir en casi 30% las variables de marginalidad en los 18 municipios. Nuestra meta ahora, ser el primer estado en llevar luz, agua y piso firme a todos los hogares. Querétaro, gobierno de soluciones. Bueno, pues ya seguimos aquí en pelotas. Ya mérito, bueno, no, ya mérito, terminamos, pero ya vamos a la mitad. Vamos a hablar de un tema bien importante antes del corte, Liborio, que yo veo en tus tweets y siempre y en la plática de ahorita hablas mucho de Dios y estás cercano a Dios. Sí, la verdad, siempre, ¿no? Desde chavito. Estás de acuerdo, uno no lleva las reglas como tiene que ser, pero trato de estar cerca con él, ¿no? Soy cristiano, o se podría decir que trato de seguir las reglas, como te lo digo, pero siempre me gusta acercarme, me gusta encomendarme a él, todo mi trabajo y pues antes de cada partido hago como un rito para dedicar el partido. ¿De qué trata o qué haces en el partido? No sé, me paro a medias porterías, hago una cruz y siempre lo que digo, ¿no? Sus manos, son mis manos y pues si él quiere que me va a ir bien, me va a ir bien y le voy a agradecer y si me va mal también le voy a agradecer y pues siempre trato como de cubrir el arco con su manto o su sangre y pues yo creo que es lo que me da para que me vayan bien y para que salgan las cosas. ¿Es rosario? No un rosario porque no soy católico. Bueno, yo creo que Dios no es religión. Yo creo que Dios no es religión, pero se puede decir que es de mi familia, incluyendo un lazo es de la familia de mis padres y el otro es de la familia de mi madre, incluyendo tíos y todo y hasta abajo está la cruz y una estrella de David y en la espalda también me, bueno, me gusta mucho porque si me voy a tatuar, me voy a rayar algo, es algo que sienta, ¿no? Y traigo las iniciales de mis padres en unas estrellas y unas alas a medias con el nombre de Jehová. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, no, ¿por qué el tatuaje? ¿Por qué toda la onda de Cristo? ¿Qué padre? Bueno, yo digo qué padre, a ver quien en su casa diga qué feo y lo respetamos también, pero hay quien nunca se lo inculca, ¿no? Quien nunca le platican. ¿A ti quién? ¿Los papás también? ¿Por qué? Porque mi padre, mi padre es cristiano y mi madre estaba más cercana, más de familia católica y todo eso. Yo conocí las dos partes. Mira, convenció el papá de irse al otro bando. Yo creo que primero fue mi papá y como que no, y luego fue mi mamá y le empezó a gustar. Yo conocí los dos lados y pues desde chavito yo me salí de mi casa a los 13 años y desde ahí hasta ahorita vivo solo. Y pues yo decidí, yo digo... ¿A los 13 años al club? Sí, a casa club. Y desde ahí dije, yo tengo la decisión, yo voy a votar por lo que más me guste y la verdad me gustó acercarme a Dios, me gustó estar un poquito más cerquita de Él. Te repito, no llevo las cosas como deben de ser, pero trato de estar cerca y pues seguir en la línea. Se extraña Carlos Bueno, ¿no? El Charlie, el pájaro, sí, la verdad sí, sí te hace falta, ¿no? Es que metió casi la mitad de los goles. Sí te hace falta, es un jugador que pesa mucho en el equipo. ¿Cómo no? Es que es locura que lo hayan dejado ir. Bueno, ya se da cuestión de la directiva, ¿sí lo extrañan ustedes? Sí, yo me la llevo chido, está medio locochón. Yo siempre le decía que estaba loco, que... Es buen tipo. Buen tipo, pero salve, ¿no? Sus razones habrá tenido, sabe qué cosas, pero ahora tenemos que seguir adelante, ¿no? Se bajó el barco y nosotros tenemos que seguirle metiendo. ¿Hasta cuándo quisieras tú, que de ti dependiera estar aquí en Querétaro? Te soy sincero, la verdad, yo me quedo aquí, ¿no? Yo estaba un poco como ilusionado en que me compraran, que me quedara aquí en el equipo. Les repito, la gente, la afición, la ciudad y aparte que el equipo es un equipo de corazón. Es un equipo de corazón, es un equipo que no lleva mucho tiempo, pero se le quiere mucho, la gente lo quiere mucho y ha sido la sorpresa, ¿no? Me gustaría que el equipo saliera del descenso y pues que estuviera entre los primeros lugares, ¿no? No creo que por tener una marca reconocida o por ser de X o Y televisora vas a ser un equipo grande, ¿no? Al contrario, yo creo que con buenos jugadores y con esfuerzo puedes lograr este tipo de cosas. A veces creo yo que a la gente le gana el corazón y le gana la vibra por el equipo y el descenso. Y yo hablo algo del descenso en la tele o aquí y dicen que estoy loco, pero bueno, el descenso ahí está. ¿Ustedes también lo ven? Sí, es lo principal. A mí me trajeron para eso, ¿no? La liguilla, a lo mejor no vuelve una liguilla en mucho tiempo, ¿no? Sí va a volver. No, yo espero que sí, pero no se nos puede olvidar que el año pasado la bronca era el descenso. Ah, no puedes dejar ese tema fuera, ¿no? Uno está consciente que el problema sigue ahí y que tienes que seguir trabajando porque el torneo pasado estábamos pensando en el descenso y terminamos en liguilla. Si seguimos la misma línea vas a seguir pensando en el descenso y que está ese problema y que tienes que sacar al equipo de ahí y vas a terminar otra vez en liguilla, ¿no? Ahora porque se viene la presión, ¿no? Es el equipo que desciende, el que termina en el último lugar y pues a mí no me gustaría, ¿no? Te repito, estoy muy encariñado con el equipo, muy encariñado con la gente. Pues no me gustaría que el equipo estuviera en primera. El equipo está para más y la afición se merece un equipo en primera división. La afición es grandísima. ¿Cómo ves este país, Liborio? El ahora, el hoy de México. Sí me da un chorro de tristeza. Yo sí tengo un corazón de pollo, ¿no? A mí lo que más tristeza y lástima me da es ver a un chavito en la calle pidiendo dinero o con el frío que hace aquí, que te paras en un semáforo y ves a tres, cuatro niños pidiendo dinero. Eso sí me rompe el corazón, ¿no? Sí, sí es como que algo que me pegue. Y pues aparte, sí, un asalto. Me tocó que me robaran las vacaciones en la ciudad donde nací, que me asaltaran. Pero son cosas que pasan, ¿no? Tal vez lo hacen por necesidad, tal vez lo hacen por otro tipo de cosas. Pero pues uno tiene que ser consciente de que sus problemas tiene este país y pues que Dios los bendiga, ¿no? ¿Crees en los políticos? No, no, yo creo que el país tiene que ser un poquito más, como más de garra, no más. Bueno, tengo mi forma de pensar muy rara, pero me gustaría que llegara una persona y que... A mí me parece muy lógica. Que llegara una persona y que en verdad tuviera los suficientes para manejar y para decir, ¿sabes qué? Se va a acabar esto y va a empezar esto y se atreviera muchas cosas. No sé mucho de política, pero a lo mejor la forma de pensar es rara porque... Tiene que llegar una persona que diga, ¿sabes qué? Se acaba la delincuencia y tiene... Porque el poder se tiene y se tiene el dinero, nada más que no se emplea, yo creo que de la manera correcta. Pues nada, vamos a un corte, si te parece, el último corte y volvemos para despedir a Ivorio Pelotas. El nuevo hospital de San Juan del Río fue puesto en marcha para atender a habitantes de diferentes municipios en más de 10 áreas de especialización. Hoy, con más de 80 centros de salud construidos y remodelados, continuamos trabajando para duplicar los servicios de salud en el estado. Nuestro compromiso, que todas las familias en Querétaro tengan acceso a la salud. Querétaro. Gobierno de Soluciones. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Con el compromiso de llevar progreso a todo el estado, hace dos años nació el programa Soluciones. Un millón de acciones se han hecho en apoyo a la economía, salud, vivienda y educación de las familias querétanas, lo que ha logrado disminuir en casi 30% las variables de marginalidad en los 18 municipios. Nuestra meta ahora, ser el primer estado en llevar luz, agua y piso firme a todos los hogares. Querétaro. Gobierno de Soluciones. Volvemos aquí en Pelotas, este último bloque con Ivorio Sánchez, portero de los Gallos Blancos. La pregunta obligada, Ivorio, ¿te ves en el OVNI Live a reventar como titular con las chivas? Yo creo que, sí, la neta, sí me veo, pero antes de verme ya, te lo dije hace rato, y no es porque esté en televisión o porque esté en Querétaro, porque está en la... Ah, yo me quedo aquí. Me quedo aquí. Mucha gente me dirá, estás loco y no sabes lo que dices. Yo creo que la gente, los mejores jugadores empiezan desde abajo y pues se ven en un equipo así, ¿no? Los equipos grandes empiezan desde abajo igual. Yo sí me veo aquí jugando o como un ídolo, pero si no se da la oportunidad, también me veo en el OVNI Live. Bueno, la onda del ídolo aquí no es que te dé coba, pero vas en el camino. Pues sí, yo creo que el trabajo y el buen desempeño que hagas en la cancha, te diré, no soy perfecto, tendré mis desaciertos, tendré mis errores, pero lo mejor de todo es que le doy vuelta a la página en cuanto pasa eso y me gusta levantarme, ¿no? Te sabe mejor cuando te levantas de un error y cuando das la cara el siguiente partido y haces una buena actuación. ¿Qué ves en la tele? ¿Cuándo ves la tele? Si es que ves la tele. Las caricaturas, me encantan las caricaturas. Me encanta estar acostado y a veces me agarra lo que era y me paro, agarro el coche y me voy al cine solo. Es muy raro, me la paso jugando Xbox, me la paso platicando con mi hermano, me fascina el póker también, las cartas y todo eso, pero yo creo que lo que más me paso viendo es boda esponja. ¿Tú viste también, viste cosas muy diferentes, las caricaturas? ¿Viste a las ladies de Polanco y al hombre este de las lomas que golpeó a un ballet parking? ¿O las ladies de Polanco fueron las mujeres estas que hicieron un escándalo, que le gritaron a unos policías en Polanco y que les ventaron la madre? Algo así, si también me gusta ver noticias. En las mañanas cuando me levanto lo primero que prendo es para ver las noticias y vi algo así de un Ferrari, un coche así, algo así. ¿Qué opinas de esa gente que tiene mucho dinero y que cree que este país es de ellos? Sí, son despotas, son prepotentes y hacen lo que quieren. Ah, pues que yo creo que cuando te mueras no te llevas nada y que si piensan que el dinero es la felicidad, pues qué lástima, ¿no? Qué tristeza que necesites ese tipo de cosas para llamar la atención. Piensan que teniendo millones o mucho dinero vas a manipular a las personas o tienes el derecho de tratar mal a alguien y no, no es así, ¿no? Te repito, yo soy bien creyente, pues yo creo que cuando tú le haces un mal a una persona tratando de humillar, cuando te mueras el de arriba yo creo que te va a hacer lo mismo porque no le gusta y no se vale, todos somos iguales. Yo te firmo que este programa lo están viendo muchos, muchos, muchos niños. ¿Qué les dices? Es que no, que no dejen de perseguir su sueño, ¿no? Yo vengo de un pueblo donde el viento se regresa, así te la pongo. De veras. De veras. Y donde hay mucha pobreza, ¿no? Mucha gente que no tiene que comer, mucha gente que se rompe el lomo 10, 11 horas por sacar un pedazo de pan. Yo creo que si sueñas y trabajas y deseas con todo corazón, las cosas se van a cumplir, ¿no? Yo creo que Dios tiene un objetivo para cada uno y si tú luchas por eso se te va a realizar. Dime por favor, Liborio, lo primero, lo primerito, la primera palabra que se te venga a la mente cuando te digo Gallos Blancos. Campeón. Chivas. Corazón. Cardoso. Buena onda. Ulises. Chido. Rico. También chido. Dios. Lo mejor. Franelero o parquímetro. Franelero. Perfecto. Liborio, muchísimas gracias por estar en pelotas y que vaya el camino por donde va, que está excelente. Y ojalá que te veamos algún día después de que acabe tu andar por aquí en Las Chivas, porque yo creo que es tu gusto y sería el de cualquier portero mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a la banda. Muchísimas gracias. Aquí lo tienen, San Liborio en pelotas. Próxima semana, ya se la sabe, mismo canal, misma hora. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.